Música Hola que tal amigos, muy buenas tardes, soy Armando Villarreal, Mando 23 y se acabaron el verano de copas, se acabaron las famosas rotaciones se acabó el sufrimiento de la selección mexicana también ahora vuelve la Liga MX con la actividad de la jornada 1 donde tenemos partidos interesantes, por supuesto el Tijuana-Morelia donde creo va a ser vencedor Tijuana por la localía Querétaro contra Veracruz, creo que el Tiburón Rojo se preparó bien y no tendrá problema en vencer a los de Bucetich lo que respecta al Monterrey, va de manera local contra Puebla definitivamente Monterrey es el favorito, amplio favorito y no creo que tenga problema contra la Franja bueno, ya no es Franja, ya tienen un nuevo logotipo Atlas contra Toluca, una final épica de hace ya más de 20 años 17 aproximadamente, creo que los Diablos Rojos no tendrán problema en vencer a la Academia, a los zorros del Atlas ahora lo propio, los hermanos Pachuca y León bueno, creo que es un partido dinámico, es un partido intenso y definitivamente creo que Pachuca será vencedor es el campeón y va a abrir con los suficientes argumentos para vencer a su hermano menor Necaxa, el Necaxa contra el Curso Azul, partido estelar del sábado bueno, el Necaxa se ausentó por más de 15 años más de 11, 10 aproximadamente si recordarán Ibo Basay y todas esas leyendas bueno, ya no están retirados por supuesto vuelven a la primera división para quedarse bueno, esperemos que así sea por la afición hidrocálida dado que están en Aguascalientes es un duelo de gran interés y yo creo que aquí definitivamente es un empate me voy con un empate son equipos que probablemente no ofrezcan mucho pero ya veremos qué sucede América-Jaguares, en América en la Azteca creo que es imbatible no debe tener problema alguno para vencer a los jaguares que están en plena reconstrucción Pumas contra Chivas yo creo que es el partido de la jornada, amigos míos es una final de hace ya 12 años donde Pumas concluyó o inició esa obra del bicampeonato por lo que yo veo amplio favorito a Pumas hay una unión en el grupo y esperemos que Pumas logre sacar un buen resultado y para finalizar, Tigres contra Santos bueno, creo que Tigres tendrá que aportar la mejor versión de ellos mismos no va a estar obviamente Tuca Ferretti ni Torres Nilo así que es una visita complicada Santos en los últimos 5 o 6 encuentros ha dominado ampliamente a los Tigres pero no dudo que el equipo feliz no saque la casta o saque la garra y se lleve los 3 puntos de la comarca lagunera amigos, recordarles esta es la primera de tantos pronósticos entonces dan sus pronósticos que estaremos realizando así que síganos esta es la nueva sección bienvenidos hagan sus comentarios y por favor no se olviden de suscribirse al canal Mando23 y síganme en Twitter en Facebook como Mando23 en seguida gracias